Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión pues os vengo a comentar pues que tenéis un curso gratuito de python aquí desde hace ya bastante tiempo por si estáis interesados en aprender python es éste la puntuación es fluctuante tan pronto tiene un 3 con 8 como un 4 y medio según como gratuito pues hay quien a quien le gusta bastante y hay a quien entra y directamente le ponen una estrella no es lo que tiene cuando los cursos pues no cuesta el contenido del curso es simplemente de iniciación un curso muy básico de algo más de tres horas esto me lo permite udemy porque el curso lo subía antes de que pusieran la limitación de las dos horas en el momento que yo trate de editar este curso o de cambiar algún contenido me va a saltar pues que lo tengo que poner de pago entonces pues si queréis aprovecharlo mientras sea gratuito aquí lo tenéis disponible y simplemente es un curso de introducción básico a python vale el contenido del curso es para gente que no conozca nada del lenguaje quiere aprenderlo de hecho empezamos con hola mundo vemos las variables y tipos de datos más utilizados pues vemos los operadores aritméticos y expresiones luego practicamos con ellos vemos las típicas estructuras de control los bucles en fin la sintaxis típica de python vemos cómo trabajar con funciones planteamos un problema y lo resolvemos trabajamos también con listas seis diccionarios con clases ya sabéis que está orientado a objetos vemos el concepto de herencia vemos cómo trabajar con con ficheros y cadenas de texto y vemos el concepto de excepciones y bueno algunos módulos importantes como digo es un curso de introductorio a python pues que lo tenéis gratuito entre todos los que tengo disponibles por Udemy vale comentaros también que los siguientes cupones que vaya dando de los cursos de pago que tengo pues seguramente serán por Twitch así que si queréis seguir teniendo cupones gratuitos los que pongo de mil cupones pues lo daré en esa plataforma a partir de ahora vale voy a esperar a tener un volumen considerable de seguidores bueno considerables considerables de seguidores teniendo en cuenta el tamaño del canal si llegamos a los mil seguidores en Twitch pues empezaré a dar los cupones por por esa plataforma lo que no quiero es abrir directo y que haya tres personas o dos no entonces bueno si veo que realmente tienen demanda los cursos y que os interesan los cupones pues lo haremos a partir de los siguientes meses en esa plataforma ya sabéis que suelo dar un cupón al mes de cada curso en este caso en este caso no es un cupón es un curso gratuito al cien por cien que lo tenéis aquí disponible y recordaros que también tendréis el de blazer que en este caso pues tiene casi los cinco puntos de valoración es decir que en los cursos gratuitos pues hay bastante fluctuación en las puntuaciones vale así como los de pagos cuando ya tienen varias valoraciones positivas más o menos se mantienen estables con las mismas puntuaciones en los gratuitos y que son fluctuantes no quizá por el hecho de ser gratuitos cuando das algo sin coste pues se valora menos y nada por el momento nada más que contaros comentaros eso que los siguientes cupones del resto de cursos pues serán por Twitch tenéis el link en la descripción para ir siguiendo mediante y que se interesar de cuando serán los directos sería interesante si estáis interesados en los cursos porque me siguierais en Twitch y en Twitter que será donde lo vaya anunciando y nada por el momento nada más que contaros bye bye hasta luego chicos y